Nada soy sin tu cariño, nada soy, nada soy si no te tengo, nada soy Esta niña de voz privilegiada es Mabel Noriega, a sus cortos 10 años, su talento la ha llevado a ganar el octavo concurso interescolar de música criolla de un conocido centro comercial de Los Olivos Me siento muy feliz, muy contenta, hasta ahorita no me lo creo en verdad ¿Tienes proyectado seguir participando en otros concursos? Sí, claro que sí, porque también para desarrollarme más Es la primera vez que Mabel participa y gana un concurso de canto, su familia la ha apoyado desde la convocatoria de este evento Al concurso llegué, me enteré más bien por la página de Voces Escolares y también que mi mamá, mi familia, toda mi familia me decía Vea el concurso, vea el concurso, nosotros la vamos a apoyar en todo momento La pequeña de voz prodigiosa invocó a los niños que cuentan con habilidad para que participen en diversos concursos y así desarrollen y mejoren su talento Que concursen, que todo, si tienen un talento que concursen pero que todo lo tomen con perseverancia Mabel también participa en el coro municipal de Carabahillo, donde es apoyada por profesores para mejorar su voz